Es un título y muchas gracias por el año que pasamos. ¡Guapa! Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo mismo encantado de conoceros, de haber podido aprender de vosotros. Espero que hayáis aprendido también de nosotros. Que fue también un curso muy difícil, pero yo creo que lo aprovechamos muy bien. Y el resultado está aquí, en que los centros de trabajo están encantados con vosotros. Todos son buenas palabras y eso es la gran experiencia. Bueno, está buena. Enhorabuena a todos y a todas. Gracias. Muy bien, pues, vamos a hacer el título. El aplauso de rigor, si alguien quiere hacer la foto, es muy bueno. ¿Cómo estamos el título? Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Nadie me dice nada? Nada. No está aquí. Nada. Bueno, nada. Bueno, nada. Un aplauso y vamos a todos los que hay. ¡Após! ¡Após! ¡Suscríbete al canal!